Un saludo para los pregoneros. Ahora totalmente divididos, ya hasta Jesús Zambrano salió a cantarla directamente de que esta alianza ya está prácticamente muerta. Y ahora sí, todos estos odiadores profesionales del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzan en contra del PRI. Le echan la culpa al PRI luego que nueve de los senadores priistas votaran a favor de esta reforma constitucional para que el ejército, las fuerzas armadas sigan apoyando en tareas de seguridad en las calles hasta el dos mil veintiocho. Carlos Alarraqui, uno de ellos, ahora explota contra el PRI con razón los odian, con razón ya la gente los aborrece. Vean nada más cómo sale a llorar Carlos Alarraqui y le tira con todo al PRI al mismo a que ellos mismos han defendido años anteriores. Ex estimados PRIistas, ahora sí, ya entendí todo. Ahora sí, ya entendí por qué tienen 14% en las preferencias de los electores. Ahora sí, ya entendí por qué la sociedad los odia. También entendí por qué estuvieron a punto de perder su registro en Aguascalientes, con el ejercicio que hicieron ayer sus senadores y sus diputados hace un par de semanas y expusieron su realidad. Diputados y senadores PRIistas, con una pequeña excepción de ustedes, el resto de ustedes son unos vendidos, unos traidores, unos corruptos y unos desleales. Faltaron a su palabra. Traicionaron al PRI y al PRD, sus partidos aliados, rompiendo una alianza cuando ese pacto firmado seguía vigente. Rompieron un acuerdo firmado. Como es su historia, mintieron y traicionaron. No pensaron en el bienestar de México. Pensaron en las amenazas de Adán Augusto y no les dio miedo. Les dio pavor. Se vendieron muy barato a Morena para que no los metan a la cárcel o les quiten sus ahorros malhabidos que tienen guardados fuera de México. O tal vez por una oferta que les hicieron por un consulado o una embajada en Martinique o en Curacao. Ustedes han vuelto a traicionar a México y a los mexicanos. Han vuelto a traicionar a sus simpatizantes. Y han traicionado a la República y a nuestra joven democracia. Traicionaron a México para aliarse con un autoritario de la derecha. Y lo peor, están a punto de romper su coalición y con esto entregarle a Morena el Estado de México y la presidencia. Y si logran su objetivo, por su culpa y por su traición, México seguirá navegando en el siglo pasado. Por su culpa, López Obrador seguirá desde la chingada manejando México a través de la inecta de la Sheinbaum como se le dé su regalada gana. Por su culpa, su propio partido a partir de hoy será un partidito de basura girando bajo las órdenes de Andrés Manuel. Un partido idéntico al PT o al Verde. Y por su culpa, a partir de hoy, el PRI dejará de ser un partido del centro para volverse un partido de ultraderecha fascista, al igual que la otra basura de Morena. Gracias a ustedes, México ya se militarizó. Gracias a ustedes, Andrés Manuel es el hombre más feliz del mundo y yo el más triste y enojado. Gracias a ustedes, se debilitó la oposición. Pero, ¿qué creen? Este cuento aún no ha terminado. Falta mucho que contar. Y porque al final de esta historia hay una cosa de la cual sí estoy 100% seguro. Que nosotros, en la oposición, sí les vamos a ganar. ¿Y saben cómo? Porque un 75% del electorado va a salir a votar para que ustedes no repitan. Así de fácil será. Y si no me creen, le metemos una lana. Y a propósito de toda esta situación de que ya todos estos odiadores profesionales, todos estos opositores conservadores que pues alzan la voz ahora sí en contra del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas y pues diciéndole de todo a estos PRIistas como Carlos Salarraqui, vean nada más, también Jesús Zambrano está explotando y está haciendo entrevistas en todos y cada uno de los espacios en los que se lo están permitiendo para salir a declarar que prácticamente esta coalición está muerta. Desde el pasado 4 de octubre, vean, había publicado lo siguiente luego de esta aprobación de la reforma constitucional. Es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO y peor aún que dos senadores del PRD la hayan acompañado en contra de los principios y programa del partido. No sé por qué o a cambio de qué. Ellos deberán explicarlo. Muy buenos días, Pascal, con el gusto de saludarte a tus órdenes como siempre. Pues Jesús, luego de la votación en el Senado, la pregunta que todo mundo se hace, o una de las preguntas, porque hay varias, pero una de las preguntas es si la alianza va por México, va a poder sobrevivir a este resultado, dado que nueve de los trece diputados del PRI votaron a favor, junto con la mayoría de Morena y sus aliados, y también dos de los tres senadores del PRD. ¿Podrá sobrevivir la alianza? Tú ayer comentabas que te parece que, como estaba concebida hasta ahora, ya está muerta. ¿Qué dices? Así es, Pascal, yo estoy convencido de que así como venía funcionando con los componentes que la integramos a esa coalición, pues ya el día de antier que se votó en el Senado, dándole continuidad a lo que ya había iniciado también, lo que yo le llamaría la tradición de la dirección nacional del PRI a la coalición, y habíamos dejado, o hemos mantenido hasta ahora formalmente en suspensión las actividades de la coalición, pues el martes en la noche, ya yo estoy convencido de eso, quedó muerta en los términos y con los componentes, insisto, eso rayo, la habíamos conocido. Esto no cierra de ninguna manera la posibilidad de alianzas de otro tipo que se construyan desde los estados, y yo subrayaría de la mano de la sociedad civil y abrirnos a nuevos componentes. Veremos si en esta nueva circunstancia MC está dispuesto ahora sí a jugar parte de un esfuerzo aliancista, y pues me parece que esto no termina aquí, se cierra un capítulo ciertamente muy importante de lo que habíamos venido construyendo y trabajando juntos, pero es obvio que eso ya no funciona, Pascal. Ya ninguno de nosotros, por lo que hemos dicho públicamente, ni Marco Cortés del PAN, ni un servidor, Jesús Zambrano del PRD, nos sentaremos con Alito mientras esté en la presidencia nacional del PRI, y en todo caso las posibilidades de construir acuerdos aliancistas en Coahuila y el Estado de México, pues que se construyan como se han venido avanzando, pero todavía no concluyen los trabajos en búsqueda de acuerdos en los Estados de México y Coahuila. Con Alejandro Moreno Cárdenas no queremos sentarnos a hablar absolutamente nada, así Jesús Zambrano, él ya declaró totalmente muerta esta coalición del Vapor México y que están abiertos a nuevas negociaciones con la sociedad civil y a lo mejor con Movimiento Ciudadano, dice Jesús Zambrano. El que se ha dedicado a estar tirándole y hasta tocando el tema de la Guacamaya Leaks, de todas estas filtraciones, pues es Marco Cortés, no ha hablado contundentemente de qué es lo que va a pasar con esta coalición del Vapor México, pero ahí lo tienen, ahí lo tienen esta oposición moralmente derrotada, totalmente dividida, esta coalición del Vapor México terminó por morir y ahora los mismos simpatizantes, militantes, estos que apoyaban con todo a esta coalición del Vapor México, como el propio Carlos Alarraqui, pues ya están hablando pestes ahora del PRI. Pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, mis estimados amigas y amigos, si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.